La pregunta, señor secretario. Buenos días. No tenemos cuenta. Lo único es que ayer y hoy día fue rectificado. Catherine Tornel, asesora del Ministerio de Hacienda, hizo llegar a la comisión lo que fue encargado en la última sesión, una propuesta en torno al artículo 25 del proyecto de ley sobre excepciones de estos instrumentos que quedarían fuera de la ley. Solamente en la línea de lo que planteó tanto los representantes de la banca como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, con matices. La propuesta es... Quizás la pueda dar a conocer Cathy y aprovechar de explicarla. O le damos lectura, no sé. Perdón, perdón, perdón. Sí. Es que es distinta a la de anoche. Yo mandé anoche una, tarde, y ahora una distinta. Perdón, es que como entiendo que el senador Arboe mandó una corrección y la Hacienda entiendo que estaría de acuerdo, a lo mejor para ahorrarnos todo un debate podríamos partir por eso, ¿no? Sí. ¿Me dejan explicarla primero, por favor? ¿Puedo pedir una cosa, presidente, una cosa previa? Sí. ¿Una cuestión previa? Sí, Rodrigo. Es que, a propósito de que no hay cuenta, quería preguntarle por su intermedio, presidente, al senador Arboe. ¿Cómo podemos avanzar con este proyecto de firma electrónica que entiendo que está en la Comisión de Constitución, que nos mandamos ahí en el WhatsApp del grupo los antecedentes? Que me acuerdo que Felipe comentó que él pensó que esto iba a ser de fácil despacho, pero que la cosa había quedado ahí trancada. No parece la misma. No tengo idea por qué. Pero, de repente, podríamos pedirla a la Comisión de Economía y tratar de, por la vía de Comisión de Economía, sacarla más rápido, pero quería conocer la opinión del senador Arboe en ese aspecto, presidente. Felipe. A ver, sí, pasa a lo siguiente. Este es un proyecto que yo estaba muy interesado en sacarlo adelante porque parecía, como digo, de fácil despacho. Entonces, invitamos al gobierno, al Ministerio de Economía, estaba el entonces subsecretario Guerrero, quien llegó como un asesor, y invitamos a un abogado que es aspecto de un derecho informático que ha ido varias veces a la Comisión de Constitución, que es Renato Gijena, y que también asesoró a la Comisión de Economía, al Senado, en un par de proyectos anteriores. Y la verdad es que el proyecto no era tan fácil despacho, porque lo que establecía en términos globales es que se eliminaba el trámite de la notaría, digamos, pero se establecían dos requisitos para que el pagaré electrónico tuviera validez. El primero era... Se llama el sellado de tiempo. ¿Puedes repetir esa parte que no se escuchó? Se exigía, en primer lugar, un validador, en este caso era un token, y en segundo lugar, que el token es un aparato tecnológico que tiene un conjunto de claves algorítmicas que van variando para poder dar certeza de que quien realiza la operación es quien dice ser. ¿Y lo segundo? Se llama sellado de tiempo. El sellado de tiempo es un proceso tecnológico que permite establecerle fecha cierta a un documento electrónico. El problema es que cuando empezamos a mirar cuenta que el problema que íbamos a pasar de tener un costo de promedio, me puedo equivocar en los números, porque el promedio era como 6.000 pesos, que se pagaba en notaría por un pagaré, a un promedio de... Primero, el token costaba 42.000 pesos. Y adicionalmente al token, el sellado de tiempo todavía no tenía una cuantificación. El gobierno dijo, no sabemos cuánto cuesta esto todavía. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en algo que no sabemos cuáles son los costos? Porque vamos a estar reemplazando en el sentido de hacerlo mucho más rápido, pero va a ser mucho más caro para los usuarios. Porque un pagaré puede ser un pagaré por, no sé, por 100.000 pesos y tener que tener un token que cuesta 42.000 pesos para usarlo una vez, parecía que no era adecuado. Entonces, el gobierno quedó de traer nuevos antecedentes. Y hasta el día de hoy no llegó con los nuevos antecedentes. Ahora, hubo cambio de autoridad entre medio del Ministerio de Economía. Entonces, estamos a la espera de que vengan con eso. Pero, a mí me interesa mucho que salga, pero, como digo, no parecía lógico cómo le presentamos a la gente de que vamos a establecer una tecnología, vamos a modernizar, pero va a ser mucho más caro. Eso no era presentable. Y fue unánime en la comisión a todos los senadores. Una cosa. Justo Pedro se levantó, pero vamos, Pedro, a la pregunta. Y después la palabra acá tiene para que vayamos avanzando. Vamos a ocupar el mismo, el mismo comparado que se ocupó Sí, sí, el comparado de cinco columnas con el que hemos trabajado todas las sesiones. Para terminar, Álvaro, para terminar. Mira, solo contar lo siguiente. Yo tengo preparado un proyecto de ley de pagaré electrónico que supera esas cosas. Lo tengo listo. Si quieren, se los mando hoy día para que ustedes lo puedan revisar, si les parece. Y una vez se lo presentamos como comisión de economía. Ahora, hay temas que tiene que meterse el gobierno. Entonces, una vez se lo que podríamos hacer son dos cosas. Uno, que el presidente de la comisión le pida al presidente de Constitución que eventualmente derive para acá ese proyecto. Y en segundo lugar, lo sumamos con este otro proyecto de ley que son complementarios porque permite reducir costos. Jimena. A ver, yo escuchando a Felipe y por la importancia que tiene este tema y además viendo, porque me toca mucho trabajar con Pancho Buanchumilla y ir a la comisión de Constitución, la cantidad de pega que tiene Constitución, creo que sería súper sano que Álvaro hable con Alfredo y convengamos que se venga ese proyecto para acá y hagamos además lo que dice Felipe, o sea, que presentáramos, que nos mandes el texto, lo podamos revisar, lo presentemos y trabajemos, Katy, con el gobierno este tema porque de verdad es urgente, no estamos quedando atrás y está todo avanzando y pasándonos por arriba. Entonces, podríamos ponerle aceleradores, Felipe, presidente, a este tema. Me ofrezco si quieren les puedo mandar hoy día al WhatsApp de la comisión o donde quieran las presentaciones que hizo el abogado de Higiena o las observaciones que hizo respecto del proyecto para que las tengan presentes, digamos. Y además le mando el texto del proyecto que tengo listo. Perfecto. Yo voy a hablar con Alfonso Borresti, presidente de la comisión de Constitución para que traspase el proyecto a nuestra comisión. y luego podemos pedirlo después en sala, Felipe. O sea, una vez que tú lo acuerdes se pide en sala y lo formalizamos. Lo conté en la semana de la semana del día martes. Cateri. Gracias, presidente. Respecto a este mismo proyecto de firma electrónica avanzada, nosotros cuando lo estaba tramitando el Ministerio de Economía también le hicimos llegar una serie de observaciones que teníamos nosotros que nos habían llegado de parte del Banco Central, de parte de la Asociación de Bancos y de parte de CONDER, que es esta Cámara de Compensación para Derivados, que a ellos también les importa mucho avanzar en este reconocimiento en que avanza este proyecto. Y ahora, debido justamente a todo esto que está pasando, hemos estado trabajando con la Asociación de Bancos una nueva propuesta que logre subsanar los problemas que tenía el proyecto anterior. Entonces, si quieres, trabajamos en una propuesta junto en base a lo que manda el senador Arboe, nosotros le podemos hacer las modificaciones que recojan los comentarios que hay de la industria. Perfecto. Súper. Sería bueno también escuchar, Álvaro, también escuchar en la práctica, elijan ustedes quién, a un notario. Porque, por ejemplo, dentro de una persona que fue a la Comisión dijo, ojo, dijo porque, voy a poner un ejemplo, ya, vamos a protestar un pagaré. ¿Cuál protestamos? Entonces, yo dije, bueno, el pagaré, obvio, el del banco. No, porque los pagarés están en custodia. Pero, del momento que están en custodia, hay uno físico que no hay problema. Pero, ¿qué pasa si tenemos un pagaré electrónico que es exactamente igual? ¿Cuál es el que se protesta? ¿Qué pasa si alguien va y agarra ese pagaré electrónico que no tiene ninguna diferencia con el que está en custodia y lo protesta en otro lado? Entonces, hay temas prácticos que, insisto, que parecían de fácil despacho, pero no era tan de fácil despacho, a pesar de que a mí me interesa mucho el tema tecnológico, pero creo que hay que mirar eso. Yo invitaría a un notario para que nos explique en la práctica estos problemitas que se pueden producir. Perfecto. Por eso, presidente, es tan importante que llegue usted a acuerdo con el senador Durresti, porque, como tienen tanto tema ya y no es tan fácil despachar, se va a quedar pegado y podríamos ponerlo. Está claro que vamos a pedir que se radique en la Comisión de Economía el proyecto para poder avanzar. Entonces, Catherine, usted estaba viendo la palabra. Gracias, presidente. En cuanto a la modificación que habíamos quedado a estudiar del proyecto de portabilidad, nosotros revisamos en detalle el oficio del Banco Central y el oficio de la CMF y llegamos a la conclusión de que no es necesario postergar la entrada en vigencia de los créditos que hayan usado letras hipotecarias, lo que solamente es necesario modificar el plazo que aplica al mandato de término, entonces, que lo que habría que hacer es agregar al artículo 10 que regula el mandato de término una frase que dice que se suspenden los plazos considerándolo dispuesto en el artículo 101 del decreto con fuerza de ley para los créditos hipotecarios que hayan sido financiados con letras. Si quiere, le leo la redacción que modifica el artículo 10 y que fue la que enviamos hoy día en la mañana. Sí, esta la tenemos en nuestra, está en el WhatsApp. Léala acá. Sí, es el último documento que les envía en el WhatsApp. Se elimina el artículo 25 y por lo tanto desaparecen todas las excepciones de las que habíamos conversado, habíamos propuesto nosotros inicialmente y solo queda la restricción sobre los créditos hipotecarios que aplican a las letras hipotecarias. Y quedaría de la siguiente manera, agregar la siguiente oración final al inciso primero del artículo 10 que dice, cuando el proceso de portabilidad incluye el pago de uno o más créditos hipotecarios otorgados mediante la emisión de letras de crédito, el mencionado plazo se entenderá suspendido durante los periodos en que deban efectuarse los sorteos referidos en el artículo 101 del decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda que fija texto refundido sistematizado y concordado de la ley general de banco y de otros cuerpos legales que indican. Varios comentarios. Yo prefiero que en vez de referido diga a qué se refiere. A qué se refiere, ya. Creo que queda mejor redactado. El artículo 101 de la ley referida señala lo siguiente el pago total o parcial extraordinario hecho voluntariamente por el deudor podrá efectuarse en todo tiempo menos en los meses en que deban efectuarse los sorteos. Es la norma a la cual estamos haciendo referencia. Que es bastante claro. O sea, la regla general es que se puede preavagar salvo los meses en que hay sorteos. Claro. Felipe. Son dos cosas distintas. Si lo vamos a referir ahí vamos a estar referiéndonos exclusivamente a el prepago. Mientras que las observaciones del Banco Central y de la CMF que tienen diferencias entre ellos nos sugieren en el caso del Banco Central de que se establezca un artículo especial en el reglamento y sugiere dos cosas. La primera es que se establezca en la ley la determinación de plazos condiciones adicionales incluso para la información dice el Banco Central. ¿Ya? Dado que es un instrumento particular distinto de los otros digamos que vamos a regular esta ley. Y en el segundo caso se establece la posibilidad de un artículo transitorio que difiera la entrada en vigencia de esto. Entonces me preocupa que la referencia que es el artículo 10 que hace mención solo al prepago cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una regulación distinta a este tipo de instrumentos. ¿Cuál sería la solución? ¿Puedes repetir Felipe lo que dijiste? En breve la referencia que hace en la indicación que nos pone Catherine está en el artículo 10. El artículo 10 se refiere exclusivamente al prepago y la observación del Banco Central y de la Comisión del Mercado Financiero no dice en relación con el prepago dice en relación con la regulación misma de este tipo de créditos particulares de instrumentos financieros particulares. Entonces lo que yo sugeriría a propósito de la indicación de Catherine cuando ella hablaba del artículo 25 ¿ya? Era establecer una regulación distinta. Un artículo que dijera tratándose de la subrogación consignada en el artículo 25 del instrumento financiero de la hipotecaria se tendrán las condiciones y plazos establecidos en el reglamento. Con lo cual uno separa de la regla general estos instrumentos que es lo que está recomendando la Concentral. La Concentral dice oiga incorpórenlo en la ley pero le recomiendo dos cosas. Uno haga una regulación especial distinta y segundo en la ley establezca que el reglamento podrá consignar condiciones plazos e incluso plazos de información que sean diferentes de los otros instrumentos. Jimena. Presidente a ver primero yo creo que ya despejamos el tema de que no tienen que haber excepciones o no tienen que quedar fuera ninguno y que el tema lo tenemos en este específico por las condiciones propias que tiene entonces me da miedo presidente por su intermedio lo que señala el senador Arbó respecto de dejar algo al reglamento o sea ¿qué es lo que le vamos a dejar al reglamento? si las condiciones específicas de la letra están ya consignadas. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir la propuesta original era excluir todos estos instrumentos eso ya está despejado he hecho las consultas por escrito a la CMF y al Banco Central y he escuchado también a la asociación de bancos llegamos a la convicción que no era necesario excluirlos salvo en el caso de los meses del sorteo respecto a las letras hipotecaras y hay un artículo que se refiere al reglamento que dice plazos condiciones y otras cosas más que vimos antes es evidente que al momento de elaborar el reglamento si se establece que se requería una regulación distinta bueno se establecerá el reglamento porque de hecho los créditos de consumo y hipotecaros son distintos y dentro de los hipotecaros hay distintos instrumentos yo no sé si sea necesario señalar eso porque a mi entender cuando se hace referencia al reglamento como es genérico es suficiente para que el reglamento precisamente pueda distinguir entre los instrumentos si es que fuera necesario si es que fuera necesario porque si no cada vez tendríamos que decir que se requiere una regulación distinta tendríamos que decir entre los de consumo y los hipotecarios entre los hipotecarios entre los de las letras y no sé qué cosa otra cosa más yo entiendo lo que plantea Felipe pero creo que la mención que se hace al reglamento es amplia y es genérica y el reglamento podrá distinguir entre los distintos instrumentos a mi me preocupa perdón Felipe y después Jimena a mi lo que me preocupa es que si hacemos una referencia genérica al reglamento podemos estar renunciando al principio de legalidad en muchas cosas entonces el propio Banco Central nos dice tratándose de estos instrumentos financieros voy a citar junto a permitirse la subrogación podría explicitarse en la ley que el reglamento de portabilidad podrá establecer a este respecto los plazos sería información que se requieran respecto a la subrogación de estos instrumentos y sus causiones ¿por qué lo digo? porque si nosotros hacemos una referencia genérica al reglamento podría ocurrir que el día de mañana olvidémonos de este ejecutivo podría haber otro ejecutivo a través del reglamento cambien las condiciones básicas que nosotros hemos establecido en la ley cuando en realidad estamos autorizando a que el reglamento cambie las condiciones respecto de este instrumento que es muy particular Jimena a ver dos cosas una coincido con el que no podemos renunciar a nuestra potestad o sea yo en eso y he sido siempre defensora de eso y me carga a los reglamentos amplios o sea yo creo que los reglamentos tienen que ser súper acotados y concisos segundo ya está claro y lo ha dicho el presidente respecto de que no estamos excluyendo a nadie a ningún instrumento salvo en este particular respecto de sus características pero ahí mi duda pregunta presidente por su intermedio al ejecutivo ¿qué es lo que tenemos que dejarle al reglamento respecto de este instrumento? es necesario Caterin gracias presidente por su intermedio justamente entendiendo la preocupación que pueden tener ustedes de dejar la atribución al reglamento nosotros vemos que no es necesario dejar una atribución específica sobre letras hipotecarias en el reglamento y revisamos el proceso completo de portabilidad y entendemos que lo único que se vería afectado en la práctica serían los plazos para el cumplimiento del mandato de término que no podría llevarse a cabo en esos meses en que se realiza el sorteo entonces esa modificación específica la hacemos en el artículo 10 que trata específicamente ese tema y quedaría resuelto por ley y no habrían otros temas que regular en el reglamento excepto aquellos otros que sean equivalentes a otros contratos específicos como decía el presidente tal como pueden haber especificidades en los créditos de consumo o en los créditos hipotecarios en general nosotros vamos a ir regulando solamente las cosas operativas que justifiquen las especificidades de los productos pero no distinto de lo que está establecido por ley lo único que debería ser distinto a lo ya establecido por ley es esta modificación de los plazos al mandato de término y es por esto que estamos introduciendo esta modificación tan específica solamente en el artículo 10 y no creemos que sea necesario referirnos a implicancias sobre el reglamento en este caso específico de letras de crédito Felipe tenía algo que decir Felipe yo asumo la argumentación de Katherine y me parece que está bien pero insisto me preocupa que esto lo pongamos en el artículo 10 porque creo que el artículo 10 circunscribe solo a ese punto y podría interpretarse que para los efectos del cumplimiento del mandato de término como empieza la redacción del artículo 10 se va a establecer esta diferencia cuando en realidad esta diferencia no es solo para el cumplimiento del mandato de término sino que eventualmente puede haber otras diferencias en consecuencia yo más bien lo mantendría en el 25 si les parece que son reglas especiales a lo mejor no le pondría excepciones al cumplimiento de la ley sino pondría reglas especiales del cumplimiento de la ley ya pero pregunta pero ¿qué es lo que regula este reglamento? ¿qué es lo que regula esta ley? porque supone que hay un mandato de término ¿no? sí el mandato de término da un plazo máximo para hacer dos cosas avisarle que el nuevo proveedor le avise al antiguo proveedor que tiene que cerrar los productos y que realice el pago de aquellos productos que tiene que pagar para poder cerrarlos por ejemplo los tres el reglamento solo regularía eso la pregunta porque Felipe dice que podría regular otras cosas ¿qué otras cosas podría regular que no sea el cumplimiento del mandato de término? la información la información nosotros entendemos que sería que lo único que se modifica para el caso de letras hipotecarias sería que no se podría cumplir este plazo para aquellos meses en los que haya sorteo pero que todo lo que dice Felipe es que el reglamento está mencionado en un artículo que se refiere al mandato de término y él cree que eso puede ser insuficiente no entonces porque por eso se menciona el artículo 10 no lo que pasa es que el reglamento está establecido la ley está bien esos son los problemas el problema está en que tratándose de estos instrumentos financieros se está incorporando esta comillas excepción o regla especial en el artículo 10 y yo creo que estos instrumentos financieros pueden tener más diferencias que sólo el cumplimiento del mandato de término porque por ejemplo en las condiciones de oferta de una portabilidad respecto de esto tiene que ser distinto en consecuencia dejémosle al reglamento que pueda regular eso porque evidentemente no podría un banco ofrecer por ejemplo la portabilidad de un instrumento financiero de letras de crédito en las mismas condiciones que los otros pero eso tiene que haber consignado en algún lado porque imaginémonos que el día de mañana si no hay ninguna norma al respecto el banco dice ah usted tiene un instrumento de letras véngase para acá lo portamos igual que los otros eso no puede ser tiene que estar en un reglamento entonces yo digo si vamos a hacer referencia al reglamento no lo hagamos sólo respecto al artículo 10 sino que pongamos reglas especiales para los instrumentos financieros de letras de crédito el punto el punto y luego al tiro la palabra al senador Rincón el punto que plantea Felipe yo creo que ha quedado meridianamente claro es que al hacer referencia al reglamento en el artículo 10 se entiende limitado al mandato de término y lo que él plantea es que este reglamento debiera tener una amplitud mayor a todas las materias reguladas por la ley no sólo el mandato de término porque el mandato de término es cuando prospera la operación si no prospera la operación no hay mandato de término y eso acaso no debiera ser reglamentado eventualmente en aquellos aspectos que la ley no es suficientemente clara en el contexto de las funciones reglamentarias que tiene el ejecutivo entonces yo entiendo que ese es el punto que la referencia al reglamento sea más amplia por lo tanto que no quede en el artículo 10 sino que quede en un artículo distinto y además sea más amplia Jimena es que perdón me perdí completamente ¿de qué estamos hablando? ¿del reglamento o de las letras? si estamos hablando de las letras creo que se puede salvar el punto que señala Felipe no poniéndolo en el 10 sino que haciendo mención en el artículo que tenía de manera genérica pero no estamos hablando del reglamento estamos hablando de las letras y yo creo que se salvaría el punto con lo que dice Felipe yo creo que las letras quedan las letras quedan suficientemente reguladas presidente es que hay un punto de las letras que es el que hay que salvar que es el que estamos discutiendo ahora y Felipe tiene un punto respecto de ponerlo en el 10 porque el 10 lo que pasa es que mira si lo que pasa es que yo entiendo que la indicación de Catherine no Felipe dale después la indicación de Catherine la que llegó hoy día en la mañana al artículo 25 esa es la de la mañana ¿no? la de la noche perdón ya la de la noche la del artículo 25 Catherine está sin la de la mañana la de la mañana es artículo 10 ¿ya? sí yo sugiero mantener el artículo 25 mantenerla porque así lo que hacemos es que estamos accediendo a la visión que nos planteó la sugerencia que nos planteó el Banco Central de tener una regulación distinta que no solo diga relación con el cumplimiento del mandato de término sino establecer el artículo 25 tal como está y en ese artículo 25 tal como lo hemos hecho en referencia en otros artículos dar un mandato legal para que el reglamento incluso pueda tener condiciones especiales en materia de información punto tal como estaba si no estaba bastante buena la de la noche ya pero a ver porque vamos por partes el 25 original excluía todos estos instrumentos es que le cambiamos el título el 25 la indicación de anoche Álvaro la indicación de anoche eliminó esa exclusión y puso una norma nueva la tienes tú esa norma nueva se está proponiendo que vaya al 10 ahora hoy en la mañana sí hoy en la mañana sí a ver si entiendo la norma nueva con la calle de acuerdo queda en el 25 eso es eso esa norma queda en el 25 lo segundo yo creo que cuando el reglamento habla de el mandato de término obviamente que considera el caso de estos meses porque porque lo que hay ahí es la imposibilidad de llevar adelante el mandato de término porque no se puede realizar la operación pero yo entiendo otra cosa de lo que te planteaste antes que es que el reglamento no solo debería referirse al mandato de término más que referirse circunscribirlo a eso para que lo que circunscribir solo a eso entonces yo dejaría la propuesta de anoche de Catherine dejar en el que quiera el artículo 25 para que nos vamos a meter solo respecto de eso porque si no va a llegar un banco a decir ah no mire usted hizo en la ley una excepción solo respecto al cumplimiento del mandato de término pero la que llegó anoche es la misma que si quieren doy lectura a la de anoche aquí la tengo si tiene razón de sustituir el artículo sustituir el artículo 25 por otro también eliminando todo tipo de excepciones incluso cambiando la denominación de la norma sería ahora proceso de portabilidad para créditos hipotecarios otorgados mediante emisión de letras de crédito y la propuesta dice los plazos establecidos en esta ley para procesos de portabilidad que incluyan el pago de uno o más créditos hipotecarios otorgados mediante la emisión de letras de crédito se tendrán suspendidos durante los periodos en que deban efectuarse los sorteos referidos al artículo 101 del decreto con fuerza de ley número 3 del 97 del Ministerio de Hacienda ley general de bancos ya pero es el es el lo que se planteaba que quedaba como último inciso del 10 quedaría en el 25 nosotros ni en la propuesta de anoche ni en la propuesta de hoy día estábamos haciendo caso de la recomendación de CMF y Banco Central respecto a regularlo en el reglamento porque no veíamos necesaria establecer más diferenciaciones que solo aquellas preferidas a los plazos en la propuesta que entonces nosotros no estamos mencionando la posibilidad de regular en el reglamento salvo aquella que nos da la la definición que tenemos en el reglamento respecto a letras hipotecarias lo que habíamos enviado anoche es decir que todos los del proceso de portabilidad se entienden suspendidos durante los periodos en que deban efectuarse los sorteos y lo que enviamos hoy día en la mañana dice que solo se tendrán suspendidos todos los plazos sino que muy bien solo aquel referido al mandato de término porque vemos que solo en ese influye que es cuando se produce el pago entonces nosotros nunca estamos refiriendo a la posibilidad de establecer una regulación especial al reglamento que es lo que dice la CEMEF del Banco Central porque nosotros creemos que el proceso de portabilidad lo único que se ve directamente afectado es el plazo en el cual se lleva a cabo este mandato de término si pero yo que hay dos cosas porque lo que pasa si bien cambia la redacción entre la propuesta de noche y la hoy día hay dos diferencias un cambio de redacción que en rigor el contenido no es sustantivamente distinto se refiere se entenderán suspendidos los plazos en relación al 101 de la ley general de banco claro pero el de anoche si me disculpa presidente el de anoche era referido a todos los plazos del proceso de portabilidad por ejemplo los de la oferta los de aceptación de oferta certificados en cambio y ahora solo el pago solo el pago porque nosotros vemos que todos los demás yo creo que habría acuerdo se debe cumplir los plazos independiente que no se produzca el sorteo lo único que no se puede hacer en ese mes es el pago yo creo que la redacción solo refería al pago yo por lo menos la comparto ya pero el segundo punto que plantea el senador Arboe es si esto va como inciso final del 10 o como un nuevo o como un artículo 25 artículo 25 si me disculpa también yo entiendo que el senador Arboe tiene una preocupación que es más de fondo que si va en el 10 o que va en el 25 que es lo que regula el reglamento el senador Arboe es que pasa si nos estamos equivocando y esto no solo influye en el plazo para realizar el mandato de término y nos damos cuenta en la práctica que estas cosas son tan especiales que requieren regulación especial en otros temas como por ejemplo la información que se debe entregar o afecta en otro aspecto entonces que demos una salida especial para que el reglamento pueda establecer normas especiales para las letras entonces entiendo eso senador Arboe así que lo que pasa es que hay que mirar aquí hay que tener más bien una visión de la arquitectura jurídica que estamos armando el artículo 2 número 11 establece lo que queda entregado el reglamento primero luego uno empieza a mirar el articulado que hemos aprobado y hasta el artículo 12 está todo está regulado el grueso del proceso de portabilidad lo lógico entonces es que no quede en el 10 sino que quede al final del texto lo que dice relación con las excepciones o particularidades de ciertos instrumentos para que en una revisión sistémica uno vaya viendo y dice ah mira aquí está el artículo 2 lo que queda el reglamento hasta el artículo 12 está todo el proceso regulado de portabilidad y al final en el artículo 25 se dice hay ciertas particularidades tratándose de los instrumentos financieros de letras de cambio se suspenden los plazos se establece una regulación de información entonces ahí es donde el Banco Central dice en la práctica nos está diciendo no se queden cortos no dejen solo circunscrito el plazo del pago sino que puede ocurrir que haya ciertas particularidades y hay una opción podemos dejar circunscrito el plazo de pago o bien por ejemplo decir que también en materia de información podrá regularlo el reglamento porque vuelvo a insistir en una economía ha sido el marco de la ley puede ser extremadamente complejo porque el riesgo de obsolescencia es muy muy alto en un corto plazo perdón el próximo lo que dice Felipe algo que ocurre es que cuando Felipe va a decir lo más importante se para porque dijo primero adelante y se paró después dijo segundo eso no lo va a parar y todo entonces algo ocurre y la parte más importante de su intervención vuelvo a insistir respecto de la arquitectura del proyecto primero el artículo segundo establece qué materias número 11 qué materias pueden quedar sujetas al reglamento en segundo lugar si uno revisa el proyecto hasta el artículo 12 está la regulación completa del proceso de portabilidad entonces lo lógico es que las excepciones a ese proceso no queden dentro del artículo 10 que está en el reglamento grueso sino que queden al final del proyecto en ese sentido yo creo que es mejor dejarlo en el artículo 25 y no en el 10 y en segundo lugar de la más bien oficación de forma que estoy haciendo en el fondo en el artículo 25 dejaría consignado que se trata el plazo de pago pero a su vez hacer referencia al reglamento tratando de hacer ciertas condiciones o información específica respecto de estos instrumentos es decir dejarla abierta la puerta a la potestad reglamentaria a que tratándose de esta particular forma se puedan modificar condiciones o en materia de información Jimena oye a ver yo vuelvo a lo mismo y sobre todo después de leerme los informes de la CEMES Banco Central de haber escuchado ayer a los participantes el lunes y a el ejecutivo hoy día concuerdo con Felipe que no es bueno ponerlo en el 10 yo creo que en eso hay acuerdo y el ejecutivo de acuerdo al gesto de asentimiento de Katy tampoco lo hay presidente respecto de llevarlo al 25 me merece toda lógica como hasta ahora nadie ha dicho que las letras tengan algo más aparte de lo que se ha expresado me da miedo renunciar a nuestra potestad y traspasarlo al reglamento ¿qué otra cosa debiera ir en el reglamento? ¿hay algo más? esa es mi duda ¿sabes por qué? porque cuando miro y por eso les mandé la minuta que trabajamos Felipe contigo respecto a la ley y al reglamento creo que el reglamento tiene demasiadas materias que le estamos entregando en materia de potestad al ejecutivo entonces insisto ¿es necesario abrir la puerta al reglamento aquí? si tenemos claro cuál es el problema y ya resolvimos los otros temas que no van a ser exceptuados esa es mi única reflexión presidente vamos por partes yo creo que hay acuerdo vamos a lo legal después vamos a ir al reglamento yo creo que hay acuerdo en general con la nueva redacción de la mañana que limita como lo aclaró Catherine que limita la excepción a los plazos de pago o sea que limita la exclusión a los plazos de pago conforme lo establecido en el artículo 101 de la ley general de banco ya de la fuerza ley número 3 de 1995 yo creo que no estoy de acuerdo la nueva redacción es la más restrictiva de todas las que hemos visto hasta ahora no olvidemos que al principio se exluía tres instrumentos ahora no se excluye ningún instrumento solo respecto de el plazo de pago en el caso del sorteo yo creo que habría acuerdo y podríamos aprobar esa redacción que la voy a leer para que quede claro lo que vamos a resolver cuando el proceso de portabilidad incluye el pago de uno o más créditos hipotecarios hay falta una otorgados mediante la emisión de letras de crédito el mencionado plazo se entenderá suspendido durante los periodos en que deba efectuarse los sorteos a que se refiere el artículo 101 del decreto con fuerza ley número 3 de 1997 del ministerio de hacienda que fija el texto falta ahí la palabra refundido sistematizado y concordado de la ley general de bancos y de otros cuerpos legales que se indican hay que agregar una O y el artículo L ese sería el texto el que nos llegó en la mañana oye no hay que ocupar la expresión letras de crédito letras hipotecarias sí letras hipotecarias perfecto ahí está haciendo la consulta Katherine Katherine ya el nombre el nombre completo a que se refiere las normativas es letras de crédito por eso nos habíamos referido a ese después porque son el nombre completo es créditos hipotecarios otorgados mediante la emisión de letras de crédito ese es el nombre completo legal al que se refieren todas las normativas entonces usemos esa expresión sí esa es la que está utilizada acá repítela repítela para que Pedro tome nota repítela en letras de crédito se diría o sea está bien lo de letras de crédito porque es lo que dice en nuestra propuesta de artículo 10 que dice créditos hipotecarios otorgados mediante la emisión de letras de crédito así está en todas las normativas en este banco central ya sí letras de crédito quedaría como letra de crédito entonces habría acuerdo con esta redacción podemos darla aprobada por unanimidad Pedro usted tomó nota de es el mismo texto de la mañana pero grabándole la palabra a vos y el artículo a él eso va por parte va por parte habría acuerdo de que esto siga en el artículo 25 y no se incorpore como un como un inciso último del artículo 10 conforme a lo que plantea el senador Arboe señor Arturana señor Arturana ¿te da la unanimidad para esto? ya ¿te da la unanimidad? para él ¿te da la unanimidad? ¿te da la unanimidad? solo presidente solo una cosa formal que como se está cambiando al artículo 25 ya no tendríamos que decir el mencionado plazo porque no queda claro que estuvieran más hablando de ese plazo sino que habría que decir el plazo del mandato de término del artículo 10 todo lo todo lo demás solo formal ya vamos a ver el tema del reglamento es que aquí yo creo que hay distintas posturas porque le voy a dar la palabra a Felipe y después yo voy a dar mi opinión Felipe tiene la palabra gracias oye una cosita a ver respecto de este punto tratando del instrumento de letra de crédito quizás también habría que mirar otra recomendación que nos dice el Banco Central es que haya un artículo transitorio que pueda establecer o diferir en el tiempo la entrada en vigencia de las normas respecto de esto yo insisto no soy un conocedor amplio digamos de este tipo de instrumentos pero tal lo que ha planteado el senador con lo que nombró el Banco Central y la CMF los tres hacen referencia a que hay particularidades entonces tanto la CMF como el Banco Central dicen cuidado respecto de esto mejor poner una alternativa respecto al resto de la ley porque podría trazar toda la implementación de la ley entonces echa una miradita porque el caso de la CMF va más allá la CMF dice no solo ponganlo en el transitorio sino que eventualmente hagan un reglamento distinto yo más bien me atrevería a un transitorio si pero de todas maneras el ejecutivo perdón el proyecto los plazos para la dictación del reglamento de entrada en vigencia de la ley de hecho la senadora Rincón hizo mención la sesión pasada son bastante extensos si no sé qué pasa a lo mejor podríamos por eso mismo porque podríamos reducir los plazos de entrada en vigencia pero como este instrumento es más complejo de regular se puede establecer una diferencia con un transitorio que diga en la ley la entrada en vigencia de la portabilidad establecida en el artículo 25 será seis meses después de la entrada en vigencia del reglamento entonces si perdón Jimena veámoslo cuando revisemos el tema del reglamento les parece dejémoslo como una cápita especial y sobre el reglamento yo voy a proponer algo similar sobre el reglamento yo lo dejaría pendiente porque si cada vez que queremos meter algo al reglamento ponemos un inciso al final nos vamos a llenar de incisos referidos al reglamento entonces propongo que una vez que hayamos visto el proyecto nos metamos en el reglamento sistemáticamente veamos qué es lo que va al reglamento incluso podría ser con una norma única un artículo único que hace referencia porque si no vamos a estar abriendo nuevamente esto será regulado por el reglamento y va a ser un cuento de nunca acabar entonces propongo que qué es lo que va al reglamento lo dejemos para una discusión final incorporándolo en la plantilla Felipe en la plantilla de la senadora de Incón etc pero que lo veamos al final como una cosa sistémica alguna vez que hayamos hecho la revisión completa del proyecto L ya tenemos una mención en el reglamento antes entonces tenemos que revisar las que ya hicimos y las que habría que incorporar no sé si les parece para ir avanzando en la otra materia super entonces avanzamos vamos a la siguiente que considere que el reglamento no sólo se va a fijar al mandato de término sino también a otros elementos propios de estos instrumentos tal cual o sea precisamente como el senador es un punto que es relevante que pudieran otras materias que no tienen que ver con el mandato de término que debieran ser reguladas por el reglamento pero la senadora de Incón por otro lado no es muy partidaria de que le dejemos mucho al reglamento lo que hay que hacer es cuando hayamos visto el proyecto de ley completo ahí debatamos qué es lo que va al reglamento y lo hacemos respecto a todas las materias del proyecto en esta propuesta este artículo 25 se caracterizaría como proceso de portabilidad para créditos de hipotecarios otorgados mediante emisión de letras de crédito también 5-0 porque tiene que cambiar el título del artículo la referencia a la materia que regula el artículo es que me lo rincón yo creo presidente que tal como usted dice al sacarlo del 10 y llevarlo al 25 que es la sugerencia del senador Arboe dejarlo con la redacción que se propuso y que consensuamos se cierra ese punto y el tema del reglamento lo discutimos como usted dice después porque si no no vamos a avanzar yo insisto veamos el reglamento como un todo y ahí obviamente yo comparto lo que plantea el senador Arboe o sea el reglamento no puede dejar su punto al mandato de término porque hay materias que van a pedir al mandato de término que están reguladas en la ley y que eventualmente requiere una regulación reglamentaria entonces ¿te parece? avancemos entonces vamos entonces ahora al artículo 26 ese ya lo vimos perdón ese ya lo vimos sí lo vimos ayer en la última sesión perdón tiene razón aquí lo tengo notado entonces vamos al al siguiente 27 indicación 61 exacto en la página 42 del comparado ya perfecto hay como una introducción que en el proyecto de la cámara y aprobado en general por el senado el artículo 27 considera tanto todo tipo de sanciones y ahora vamos a ver que este artículo se ve como dividido en dos en virtud de las indicaciones 61 y 62 uno va a tener las sanciones penales el 27 y el siguiente se va a referir se va a referir a las sanciones administrativas como introducción al tema entonces el artículo 27 tiene esta indicación 61 para sustituir sanciones por sanciones penales ¿por qué? porque la indicación 62 suprime el inciso final que se refiere a las sanciones administrativas que la propuesta del presidente en la indicación 63 es que pasen a constituir un artículo nuevo no sé si vamos viendo el contenido mismo del artículo o porque son cambios de forma para llevar esta materia a una regulación en otro artículo entonces la sanciones administrativas dice las infracciones de los dispuestos en esta ley en que incurran tanto proveedores iniciales perdón en que incurran tanto proveedores iniciales como nuevos proveedores podrán ser sancionadas de conformidad a los establecidos en el artículo 17k de la ley sobre protección a los derechos de los consumidores en virtud del procedimiento dispuesto en el título cuarto también de la misma ley que son los procedimientos ante juzgado de policía local específicamente el párrafo segundo que también dice que se aplican en subsidios las normas los no previstos se subsidian también las normas del código de procedimiento civil y el artículo 17k específicamente habla sobre el incumplimiento por parte de un proveedor será sancionado con una multa de hasta mil unidades tributarias mensuales a ver veamos primero el tema penal la propuesta es separar el artículo el original artículo 27 en dos artículos distintos separando entre sanciones penales y ahora te doy una duda porque se hace referencia al artículo 193 el que cometiera alguna de las conductas que están reguladas en el artículo 193 del código penal y se aplica la sanción del inciso segundo del artículo 197 si está en el comparado está a pie de página el comparado ambas normas el artículo 193 tiene una pena que es presidio mayor en su grado mínimo al empleado público ah es para el empleado público el 193 se refiere al empleado público y el 197 tiene una pena menor dice presidio menor en su grado máximo en los casos presidio mayor en su grado mínimo y presidio menor en su grado máximo pregunta si un funcionario público comete este delito le vamos a aplicar la del 197 que es más baja el artículo el artículo 193 que está referida al empleado público claro dice será castigado con presidio menor en su grado máximo que es tres años y un día cinco años ha presidio mayor en su grado mínimo que son cinco a diez años es para hacer esa referencia el artículo 197 es lo que pasa es que el abanico de la pena en el 197 es más amplio pero yo las veo equivalentes porque es desde presidio menor en su grado máximo y hasta más hasta claro es más amplio está claro el inciso segundo tiene la pena más alta que presidio menor en su grado máximo el inciso primero al cual nos hace referencia tiene presidio menor en cualquiera de sus grados y el empleado público tiene presidio mayor en su grado mínimo ojo el 193 tiene una sanción más alta Pedro no más baja el 193 porque también dice que al revés el 193 tiene una pena de presidio mayor y el 192 tiene una pena de presidio menor lo que pasa es que en el presidio mayor es grado mínimo y en el presidio menor es grado máximo o sea la pena igual es más baja Caterina es más baja para el privado es más alta para el público o sea va a elegir el fiscal pero tiene razón que el abanico está puesto más alto para el funcionario público y un poco más bajo para el privado sí pero yo digo otra cosa como el único cambio que hay es del título del artículo la referencia material dice sanciones penales el único cambio se mantiene la redacción original cuál pena se aplica la del inciso segundo del artículo 197 ¿estamos de acuerdo? El tipo penal del inciso segundo es más específico la pena está a las personas que malicisamente cometieron alguna de las falsedades señaladas en el artículo 193 del código penal o sea la conducta está tipificada en el 193 en cualquier documento de información que deba emitirse en virtud de la disposición de esta ley se aplicarán las penas del inciso segundo del artículo 197 del código es decir la conducta se tipifica en el 193 y se aplican las penas del 197 inciso segundo ¿qué es lo que digo yo? que si las conductas del 193 las cometieron un funcionario público ¿en cuánto funcionario público? está claro que no es un funcionario público que fue pedido un crédito como privado ahí no se le aplica la sanción pero un funcionario público que actúa como funcionario público realiza las contestas tipificadas en el 193 como estamos aplicándole a todos la del 197 quedaría con una pena más baja que con lo que hoy día está regulado el código el código penal nosotros entendemos que el fiscal tendría disponible ambas alternativas que no es que esto le esté restringiendo para que no pueda aplicar las otras si es que pues en el caso de los funcionarios públicos ¿por qué tendría ambas alternativas si en este caso el artículo no distingue? un buen penalista le va a decir ¿sabe qué? la conducta está tipificada en esta nueva ley que no distingue entre un funcionario público y un privado ergo se aplica la sanción de esta nueva ley que hace referencia al 197 que baja la pena respecto al funcionario público Felipe yo creo que la técnica utilizada en el proyecto es mala es mala porque cuando se hace referencia a tipos penales que tienen particularidades como el 193 que están circuncritos precisamente a funcionarios públicos y la sanción penal se refiere a un segundo artículo creo que no está claro de hecho este debate que se está produciendo entre el legislador revela que no es una buena técnica legislativa la tendencia en materia de sanciones penales es establecer en la propia ley el tipo penal es decir las conductas típicas el sujeto activo es decir quienes van a quedar regulados o sancionados por dichas normas y la sanción penal en la propia norma yo sugeriría que esta norma la sanción que vamos a consignar para este tipo de casos la consultáramos con dos penalistas que nos hicieron una propuesta que sea proporcional porque evidentemente cuando uno hace referencia al 193 se va a abrir el debate porque el 193 desde el punto de vista del sujeto activo está circuncrito al funcionario público entonces ya por ejemplo va a haber una discusión que va a ser distinto porque no habla de necesariamente el consumidor que va y que falsea la información podría perfectamente ser el ejecutivo del banco entonces ya va a haber una diferencia de penalidad entre el ejecutivo del banco estado que es un funcionario público respecto al ejecutivo del banco santander que es privado primero punto segundo podría ocurrir también que una persona falsee la información y tenga y tenga asociada una ¿aló? ¿se escucha? no está ahora ni el senador Durana ni el senador no entonces lo que digo es que para resumir ahora mismo puede ser una discusión mucho más interesante desde el punto de vista penológico digamos pero yo creo que no está claro ni el sujeto activo no está claro la conducta típica y tampoco está clara la penalidad asociada en consecuencia yo sugeriría dejar pendiente esto y consultarlo a dos penalistas que nos hagan una propuesta de sanción penal que quede establecida en la misma ley sujeto activo conducta típica y penalidad asociada una posibilidad perdón señor Galilea quería solo yo tengo la misma opinión que Felipe en esto cuando uno refiere a conductas típicas particularmente la asocia a tipos penales de funcionarios públicos uno deja inmediatamente un desorden monumental así que yo también preferiría derechamente o crear un tipo penal o hacer referencias distintas para funcionarios públicos de no funcionarios públicos porque si no vamos a tener una diversidad de interpretaciones de qué sanción la acarrea a quién es muy difícil de desentrañar así que yo también pediría una opinión experta para definir bien acá el tipo y penas y si es que se justifica o no la diferencia entre empleado público o no empleado público también hacer esa vuelta les voy a dar un argumento adicional lo que pasa es que está tan desordenado esto porque la ley que estamos discutiendo se refiere al 193 que habla del falsear esa es la conducta típica el que falsee pero resulta que se aplica la sanción del inciso segundo del 197 pero la conducta típica del 197 supone algo que el 193 no supone el 193 sanciona objetivamente el que falsee información en cambio el 197 dice el que con perjuicio de terceros entonces es distinta la figura hay que probar el perjuicio de terceros puede ocurrir que yo falsee mi información al banco y le entregué información que no es adecuada que no se vea perjudicado al banco entonces no se incurrirían las opciones yo sugiero insisto que lo veamos con un penalista ya mira yo creo con lo siguiente que efectivamente en la próxima sesión invitemos a un penalista es como Felipe es integrante la comisión de constitución y presidió poder hacer una propuesta concreta de quienes podrían uno o dos penalistas si me permite presidente si me permite mira lo que hacemos en la comisión de constitución como para apurar el trámite es que si ustedes están de acuerdo yo le puedo mandar el texto del proyecto de ley a dos o tres penalistas y que nos manden durante la semana o mañana pasado propuestas digamos de redacción si les parece sin perjuicio si quieren invitar a alguien claro también puede ser yo tengo una duda porque yo comparto que efectivamente si se crea un nuevo delito va en la nueva ley se señala cuál es la conducta típica y cuál es la sanción sin referencia a otro cuerpo legal o un artículo específico obviamente de otro cuerpo legal pero como yo entiendo que la portabilidad es un instrumento para ejecutar algo que ya existe si nosotros tenemos regulado por separado las penas en algún momento se puede producir un descalzo que es que se modifique como está sancionado en términos generales o se eleven las penas o se bajen las penas y lo que aprueba ahora quede estático entonces salvo que hubiera una figura penal distinta porque la naturaleza de esta operación requiere una regulación distinta yo soy más bien partidario que se aplique la 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 regulación y la tipificación que existe en la en el código penal porque no estamos hablando de delitos distintos a los que ya existen o sea si alguien va a falsificar un documento lo puede hacer en ambos a través del prepago normal o del prepago a través de portabilidad y ya está tipificado respecto del prepago ordinario entonces la pregunta es la naturaleza de la portabilidad requiere de una tipificación diferenciada a la que existe actualmente porque si es así bueno no tiene sentido si no vamos a correr el riesgo de que vamos a tener una doble regulación y se puede producir el día de mañana un descalzo es decir que se tome la decisión por ejemplo de aumentar las penas en la legislación ordinaria penal ordinario y como hay una norma especial al final hay profesores que son recurrentes en la comisión de constitución el profesor Héctor Hernández Jean-Pierre Matus Jorge Bofill siempre les mandamos los textos y con muy buena voluntad después nos envían de vuelta y se piden que sugerimos tal o cual cosa perfecto entonces hagámoslo de esa manera de acuerdo vamos a dejar pendiente este artículo perdón pero entiendo si me autorizan mientras se desarrolla la comisión yo le mando el texto a dos o tres penalistas y preguntarle si es necesario establecer una figura penal distinta porque yo no estoy muy convencido de que sea necesario establecer una figura penal distinta porque al final este es un instrumento pero que facilita unas operaciones que hoy día están autorizadas por la ley y que de hecho se realiza no más que eso claro bueno sigamos entonces respecto de las sanciones administrativas presidente están hablando del mismo artículo 28 lo que pasa es que pasa a ser un artículo distinto pero no cambia en cuanto al fondo las referencias son las mismas al artículo 17k de la ley sobre protección de derechos de los consumidores y al procedimiento aplicable puede leer tiene ahí el artículo 17k de la ley 19.496 dice el incumplimiento por parte de un proveedor de lo dispuesto en las normas del 17b al 17j que son propios del CERNAC financiero y de los reglamentos dictados para la ejecución de estas normas serán sancionados con una multa de hasta mil unidades tributarias mensuales la referencia explícita evita que se produzca una duda si es que se aplica esa normativa mi temor es que la referencia explícita se interprete después como una exclusión de otras sanciones administrativas entonces lo que habría que hacer si se hace referencia explícita para que no haya dudas si es el sentido si el sentido es que se requiere una referencia explícita para que alguien diga que no se aplica esa normativa respecto de la portabilidad estamos hablando de sanciones administrativas esa normativa es una referencia explícita tiene que haber de todas maneras una referencia genérica sin perjuicio lo dispuesto en otro cuerpo legal o sin perjuicio de las sanciones que deben aplicarse conforme a otros no sé hay que buscar una forma que no excluya otras sanciones administrativas que están reguladas en la creo yo la frase que usamos en la comisión de constituciones sin perjuicio de las demás sanciones civiles penales administrativas que en derecho correspondan con lo cual al final se pone eso sin perjuicio de las demás sanciones civiles penales o administrativas que según la legislación vigente corresponden que en derecho correspondan o que según la legislación vigente corresponden cualquiera las dos o sea esa precisión o sea ese alcance sería válido para ambos artículos tanto a las sanciones incluso lo diría las civiles si no puede haber doble sanción si pero que no haya doble sanción no significa que uno diga que otra conducta tipificada en otro cuerpo legal que no sea sancionado se abriría el concurso delito senadora rincón presidente como nos pasamos al 28 a mi me gustaría que pedro pudiera leer la minutita que preparamos para contextualizar la discusión pero este es un nuevo 28 no es el 28 original lo sé ya vamos a leerla en un minuto sobre las sanciones administrativas Jimena mandó por el whatsapp dice el antiguo dice norma de protección y el nuevo para reemplazar la palabra sea por fuera no sé si tenemos uno distinto Katy está haciendo gestos pero está muda es que es el 28 del proyecto aprobado en general ¿en cuál estamos entonces? estamos separando lo que es delitos de sanciones administrativas ¿estamos en el 27 todavía? 27 que claro ahora se quieren separar los dos el 27 a separarse en dos le damos la minuta el 27 a separarse en dos crea un nuevo 28 y el 28 va a pasar el antiguo 28 ya entonces podríamos aprobar el nuevo 28 con el agregado que indicó Felipe Arbue Felipe a mí me hace ruido esto de las mil UTM me pasa lo siguiente mira la experiencia nacional e internacional en materia de sanciones del derecho penal económico avanza en la lógica de evitar que los proveedores de servicio incorporen dentro de una tabla de costos básica las sanciones económicas a las cuales se expone para decirlo de otra forma que mira si en realidad me va a salir mil UTM y el negocio es mayor lo incorpora dentro de mi tabla de costa y da lo mismo entonces la tendencia internacional es más bien a seguir la lógica de la Sherman Act en libre competencia en Estados Unidos y lo hemos visto en diferentes normas lo incorporamos en la ley de libre competencia en Chile y también en la recientemente aprobada en la Comisión de Constitución ley de protección de datos personales que establece más bien un porcentaje de las ventas o el doble del perjuicio en este caso o el 3x que es la Sherman Act uno podría decir que la multa será equivalente a tres veces digamos el perjuicio provocado con lo cual evitas tú siempre sin un techo determinado que se incorpore en la tabla de costos porque no pensemos en el crédito hipotecario de cualquier ciudadano común y corriente pensemos en una operación financiera de proporción donde hay una estamos hablando de ahí una claramente una una defraudación ¿no es cierto? entonces en ese caso si es por mucho dinero probablemente lo que corresponde más bien es poner el duplo de lo defraudado o el triple de lo defraudado más no un monto fijo perdón yo tengo solución a un problema técnico con el computador entonces voy a seguir conectado pero propongo que aplicando la equidad Jimena quede como presidenta accidental por cinco minutos que tengo que resolver el problema aquí con el carro que fome acuérdese que era con descanso esta sesión era con una interrupción para estirar la perna presidente porque no hacemos un corte de quince minutos un break un coffee break entonces ¿avolvemos a las 10.45 esa es la propuesta? sí pero seamos puntuales porque yo creo que estábamos todos a la hora presidente un problema de conexión sí hubo un problema de conexión 10.45 hasta las 10.45 pero paremos el video simplemente después todos reiniciamos video sí solo video ya es conectarse solo oye y micrófono ya micrófono e imagen ok ya perfecto a las 10.45 más importante cortar el micrófono se suspende sí perfecto es que sí estuvimos ahora ahora se reinició lo que es grabación para efectos de televisión y audio etcétera de hecho esta es una transmisión en directo pero bueno también quedan los registros porque después hay repetición vía streaming le comentaba al presidente que durante la pausa con Álvaro Villarroel sugerimos que esta norma contenga un inciso segundo que diga lo dispuesto en el artículo precedente y en este artículo es sin perjuicio de las demás sanciones civiles penales y administrativas que correspondan para cubrir a ambos tanto las penales como las administrativas y mencionando las civiles por supuesto no sé qué les parece sí me parece que está bien solo precisar que creo que debe ser muy bien tipificada incluso la sanción administrativa para para no generar la típica discusión que se abre si se puede sancionar dos veces digamos un mismo hecho aún cuando sea sanción de diferente naturaleza o en consecuencia creo que debemos ser muy rigurosos en la tipificación penal por un lado pero también en la descripción de la conducta que sería merecedora digamos de la sanción administrativa y solo por un tema de ejemplo estaba mirando a propósito de lo que planteaba de la técnica legislativa de utilizar un porcentaje o el duplo de lo defraudado a propósito de la colusión de los pollos lo que ha pasado hoy día fíjense ustedes que la Corte Suprema acaba de aumentar al doble la sanción es decir 21 millones de dólares que son el tope son 30.000 unidades tributarias anuales digamos a dos de las empresas y 10 millones de dólares a otros pero el beneficio de la colusión durante los años investigados fue de 1.500 millones de dólares así es entonces saben lo que pasa que de acuerdo a esa legislación que es la investigación porque viene del 2008 evidentemente no hay ningún desincentivo sino que se incorpora en tratable de costo y las multas asociadas o sea pagar 20 millones de dólares por una por una acción que significó beneficios por pongamos que son tres cadenas ponen la mitad 500 millones de dólares o sea el negocio por todos lados así que yo insisto en mi tesis de que la sanción a esta infracción debiera ser el doble o el triple del perjuicio causado o lo defraudado según corresponde la redacción yo estoy completamente de acuerdo con Felipe pero eso requiere una reforma al otro a la ley madre podríamos decir pero no porque yo no insisto yo creo que esta ley puede establecer sanciones por sí misma ¿por qué tenemos que hacer referencia al día a la ley Gracias. 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 Gracias.